Vamos entonces a la neurociencia de los psicoestimulantes, mecánicos, por supuesto, que son extremadamente importantes en la historia y por los efectos que tienen sobre el cerebro. Esencialmente es un grupo de sustancias que tiene un efecto simpático mimético. Este va a ser un efecto simpático mimético indirecto, es decir, no es que literal se peguen a los receptores, sino que más bien van a incrementar la concentración de catecolaminas, es decir, dopamina y noradrenalina en el cerebro, y van a favorecer su secreción. Los grupos o los medicamentos o las sustancias químicas de las que básicamente estamos hablando van a ser la cocaína y las anfetaminas y metanfetaminas. Y estas, como pueden ver, tienen una estructura similar a la dopamina y también la noradrenalina, que se parece mucho a la dopamina, como hemos visto ya en videos previos de catecolaminas, que les dejo acá en la parte de arriba. Entonces, como tienen estas partes tan similares, pues evidentemente esto nos va a llevar a que sus efectos sean similares, porque una vez más incrementan la cantidad de dopamina y noradrenalina en el cerebro. Por supuesto, son conocidos estimulantes psicomotores, van a incrementar la actividad mental, motor, el nivel de energía, y puede incluso llegar a causar, por supuesto, euforia, y en casos un poco más extremos, manía. Tienen usos médicos, específicamente las anfetaminas, prácticamente ya no se usan las metanfetaminas y definitivamente no se usa ya la cocaína a nivel médico, pero incluso en los que sí tienen indicación médica, pues tienen también un potencial importante de dependencia. Y como platicábamos, no van a activar directamente receptores, sino que van a incrementar la concentración en el espacio sináptico. Ahora, estas sustancias vienen primero que nada, por supuesto, de la planta de coca, conocida como Erthroxilum coca. Esta es originaria de los pueblos andinos, cerca de los Andes, por supuesto, y estas se mascaban desde 3,000 años antes de Cristo. Entonces, por supuesto, esta es una parte integral de la cultura de estas regiones y de estas comunidades. Este era mascado principalmente por la nobleza o en ceremonias religiosas, y de hecho, por supuesto, ayuda en el sentir mucha más energía, especialmente en estas regiones que tienen muy bajas concentraciones de oxígeno, como lo es Bolivia, por ejemplo, que está muy, muy alto, y por supuesto, el nivel de oxígeno es menor, porque la presión arterial también es menor. Ahora, posterior a la conquista española, por supuesto, España conquistó toda Latinoamérica, o prácticamente toda Latinoamérica, se le daba a los esclavos para que trabajaran más, y en efecto, cuando mascaban coca, rendían mucho más, y por supuesto, le convenía a la corona, porque producían más de lo que sea que necesitara la corona para vender. Más adelante, en 1859, pueden ver que aquí pasaron literalmente cientos de años, el doctor Albert Neiman aísla tal cual el alcaloide de la planta de coca, que era el que generaba esta sensación de mucha energía, euforia y demás, y lo nombra cocaína. Y a partir de que tenemos el alcaloide puro, por supuesto, se puede hacer una versión mucho más pura y mucho más potente que lo que obtenemos con la planta masticada, que al masticarla, por supuesto, nos da concentraciones muy bajas, y nos da otras cosas que no tienen este efecto. Más adelante, en 1869, Angelo Mariani crea la primer sustancia comercial, no necesariamente médica, que utilizaba cocaína, y específicamente combinando 300 miligramos de este alcaloide con vino, y lo comercializaba como un tónico vigorizante. En principio tenía lo mejor de ambos mundos, tenía la energía que generaba el alcaloide, mientras que también no tenía tanta ansiedad, y no tenía una hiperactividad tan intensa, hiperactividad mental me refiero, por el efecto tranquilizante del vino. Sin embargo, lo sabemos en la actualidad, al combinar alcohol con este tipo de estimulantes, vamos a tener que, se afecta, por supuesto, los procesos cognitivos, y número dos, tenemos más riesgo de dependencia a ambas sustancias, porque ambas están afectando nuestro sistema de recompensa de manera diferente. Continúa, en estos momentos se utilizaba bastante, bastante este alcaloide como un estimulante, este psicoestimulante, y en 1884 Carl Kohler, un oftalmólogo, empieza a utilizarlo como anestésico local, en cirugías oftalmológicas, con muy, muy buenos resultados, y de hecho se lo recomienda un amigo cercano, justamente el doctor Sigmund Freud, que por recomendación del doctor Carl Kohler, empieza a utilizarlo, y lo recomienda como una buena terapia, para la dependencia a opioides y al alcoholismo. Más adelante, justamente Sigmund Freud se daría cuenta, del gran problema que generaba este psicoestimulante, en el tema de dependencia, se retracta de su sugerencia de utilizarlo, para el manejo de dependencia a morfina y al alcoholismo, pero por supuesto ya había pasado muchos años de recomendarlo, y de hecho de consumirlo él mismo, de nuevo porque creía que tenía efectos positivos, justo cuando se empezaba a utilizarlo. Ahora, todavía no hemos llegado a ese punto, ya empezaban a aparecer reportes, por supuesto de dependencia importante, cuando aparece una nueva sustancia. En 1887, la Sar Edelianu, aísla de la planta de Efedrina, la primera anfetamina, la fenilisopropilamina. Más adelante, el doctor Akira Ogata, justo sintetiza una versión mucho más poderosa, que es la metanfetamina, y es justamente la que tiene los efectos más extremos, de este tipo de psicoestimulantes. En 1886, del otro lado del mundo, ahora en Estados Unidos, John Pemberton, en Atlanta, crea una bebida, en la que combinaba un extracto de coca, con justamente cafeína, y la bautiza justo como Coca-Cola, que era de nuevo utilizada con fines médicos. Sabía bien, la comercializaban de esa manera, y era un elixir o algo tonificante, le ayudaba a la gente a tener mayor concentración, mayor energía, etcétera, etcétera. Pero justo en todos estos años, empieza a publicarse más y más, el riesgo de abuso que había específicamente, a los productos de coca. Y entonces empieza a prohibirse más y más, empezando en 1914 en Estados Unidos, y más adelante en otras regiones del mundo. A partir de ese momento, cae básicamente en desuso legal, es decir, se prohíbe en muchos sitios del mundo, y se ha mantenido como una sustancia no legal, todos estos años. Ahora, el uso de anfetaminas, que todavía eran consideradas seguras, se incrementaba, porque por supuesto, necesitaban todavía esta sustancia estimulante. Y específicamente durante la Segunda Guerra Mundial, se vuelve muy, muy generalizado su uso dentro de la población militar. Primero que nada, a través de este tipo de guerra, que tenía el régimen nazi, llamada Blitzkrieg, que es la guerra relámpago, en la cual tenían que avanzar kilómetros y kilómetros, soldados, tanques y el resto del equipo, o del ejército alemán, día, noche, la hora que fuera. Evidentemente, cuando utilizaban anfetaminas, pues era mucho más eficiente este avance, y de nuevo, por eso se lo daban absolutamente a todo mundo. Y más adelante, para contraponerse a eso, el ejército aliado, también llenaba a sus soldados de estimulantes, para que puedan rendir al mismo nivel. Entonces, esencialmente es en este periodo, donde este grupo de psicoestimulantes, se utilizaban muchísimo, y por supuesto, se volvían bastante, bastante populares. Pero después, por supuesto, empiezan en los setentas, a verse todos estos problemas, de sobreuso y dependencia, a estas sustancias. Y más o menos en los setentas, con el gobierno de Richard Nixon, es que se prohíben ya, y se colocan en grupos controlados, de sustancias. Y empieza, por supuesto, toda la guerra contra las drogas. La única que escapa, los únicos que escapan, de esta guerra contra las drogas, son las anfetaminas, que de nuevo, hasta la actualidad, se utilizan para algunas indicaciones médicas, aunque por supuesto, igual que los otros, van a ser utilizados, con el riesgo de dependencia, que conllevan. Ahora, si nos metemos a la tablita del Dr. Knott, una tablita viejita, con varios problemas, pero que nos da más o menos, una visión, un poco más objetiva, de qué tan peligrosas, o dañinas son cada sustancia, podemos ver que, la coca, y los derivados, van a ser el número 3, y las anfetaminas, van a ser el número 4. La meta, y anfetamina, un poquito más abajo, en el número 7, pero esencialmente, están en la parte de arriba, de esta escala, que utiliza el Dr. Knott, y nos indican, que puede causar, bastante daño, a el usuario, de la sustancia, y por supuesto, a otras personas. Esto principalmente, debido a la aparición de manía, la aparición de agresividad, paranoia, etcétera, etcétera, que puede llevar, a algo de violencia, a las personas, que están consumiendo, este tipo de sustancias. Ahora, ¿qué tan generalizado, está el consumo en México? Definitivamente, no son de las principales sustancias, que se utilizan, pero de acuerdo, justo al último, de los estudios publicados, de dependencia, por el Observatorio Mexicano, de Salud Mental, y consumo de sustancias, van a estar acá arriba, la cocaína, siendo el número 6, con 16% en hombres, y 9% en mujeres, esto es en los últimos 12 meses, que lo hayan consumido, en algún punto, y si nos vamos, a estos otros estimulantes, vamos a tener que metanfetaminas, 15.9 de cada 100, y 8.8 de cada 100, y crack, que es una forma de cocaína, por supuesto, nos da otro porcentaje, bastante importante, entonces podemos ver, que definitivamente, esta versión, este alcaloide, psicoestimulante, es el más frecuente, y de hecho, si sumamos, estos porcentajes, lo colocan mucho más arriba, en la tabla, aunque algunos, son compartidos, es decir, no es que sean, estos más estos, en total, sino que algunos de estos, también le entran acá, pero definitivamente, va a ser una sustancia, problemática, en México, y vamos a tener también, que cuando analizamos, el consumo, a través de los años, de 2013 a 2020, y el porcentaje, de las personas, la demanda digamos, definitivamente, tenemos que muchas, de las sustancias, están bajando su consumo, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, la marihuana, por ejemplo, muchas otras, pero las anfetaminas, en particular, los estimulantes, van a estar incrementándose, de manera, muy muy importante, entonces tendríamos, que todas las sustancias, que hemos visto en el canal, al menos hablando, de México, tendríamos, que esta es probablemente, de las más preocupantes, por la tendencia, incremental, que se ha ido encontrando, últimamente, ¿cómo se consumen? esencialmente, hay varias maneras, puede inhalarse, puede fumarse, intravenoso, o vía oral, cada uno, va a tener, sus características, particulares, si nosotros, nos metemos, por ejemplo, a mascar, una hoja de coca, tenemos que el efecto, aparece entre 5 y 10 minutos, entonces también, es relativamente rápido, la duración, del efecto, va a ser hasta de 90 minutos, por supuesto, va a ser más lento, porque constantemente, estamos liberando, este alcaloide, a través de lo que estamos mascando, y vamos a encontrar, una dosis promedio, de 20 a 50 miligramos, cuando nos vamos, ya a versiones, más puras, tenemos que, la vía oral, de 10 a 30 minutos, entonces de nuevo, tarda un poco, en hacer efecto, por todo este proceso oral, y la dosis, va a ser de 100 a 200, entonces es mucho más alta, y es por eso, que el consumo de, o el mascar, hojas de coca, no es para nada, tan preocupante, digamos, o no genera un riesgo, tan alto de dependencia, como por supuesto, la sustancia pura, pero tampoco significa, que no existe el riesgo, por supuesto, que vamos a tener también, un riesgo al mascarlo, la versión intranasal, es súper rápida, dos a tres minutos, tenemos el inicio, del efecto, y va a durar, de 30 a 45 minutos, es decir, es mucho más corto, porque también, se absorbió mucho más rápido, y vamos a tener, de 5 a 30 miligramos, e intravenoso, de 30 a 45 segundos, para que tengamos el efecto, pero con una duración, mucho, mucho más pequeña, de 10 a 20 minutos, entonces promedio, de 25 a 50 miligramos, aunque por supuesto, dependiendo, de que tanto se consuma, puede ser hasta 200 miligramos, o más, y finalmente, al fumarla, de nuevo, muy rápido, de 8 a 10 segundos, porque llega rápidamente, al cerebro, el efecto, también va a desaparecer rápidamente, de 5 a 10 minutos, y la dosis, es bastante variable, puede ser hasta más, de 1000 miligramos, dependiendo, de que es lo que estemos, consumiendo, y por supuesto, mientras más rápido, sea el efecto, tenemos que es más, peligroso, no solamente, para eventos, cardiovasculares, y de salud, que pueden, pues básicamente, matar a este paciente, sino que también, vamos a tener, un riesgo de dependencia, más alto, como funciona, ya hemos visto, este mecanismo antes, pero esencialmente, tenemos la neurona, que tiene que liberar dopamina, y la neurona, que tiene que recibir la dopamina, para que nos sintamos bien, con energía, y demás, y lo que tendría que pasar, es que una vez que se libera, esta se recaptura, no puede mantenerse, aquí demasiado tiempo, porque justo, pues corremos el riesgo, de dependencia, a lo que sea, que haya liberado, esa dopamina, y de ahí, se va a eliminar, para que no se vuelva, a secretar, esencialmente, lo que generan, las, estos psicoestimulantes, es que hay, demasiada dopamina, y esta dopamina, no se puede eliminar, y principalmente, donde vamos a tener, la acumulación de dopamina, base en el sistema de recompensa, que ya hemos visto, en videos pasados, muy explicado, que les dejo acá arriba, vamos a tener entonces, que va a haber, un gran incremento, en la cantidad de dopamina, con la sinapsis, entre área ventral, tegmental, y núcleo acúmbens, corteza prefrontal, y sistema límbico, porque, porque está inhibiendo, la recaptura, entonces se queda, mucho más tiempo, una vez que se liberó, y dos, vamos a activar, receptores de dopamina, porque, son secretagogos, de dopamina, es decir, se va a obligar, a este núcleo, a que se crete, más dopamina, de la que, usualmente secreta, en vez de cinco, vamos a poner, que obliga, que se crete diez, inventando números, y eso lleva, que indirectamente, tengamos receptores, mucho más activos, ¿cuáles van a ser, los efectos agudos, cuando consumimos, estos psicoestimulantes, esencialmente, van a ser cardiovasculares, porque ya quedamos, que van a incrementar, la concentración, de catecoláminas, de dopamina, y de noradrenalina, aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos, en los circulitos, blancos, es administrarle, un paciente, solución salina, y acá tenemos, anfetamina o cocaína, y esencialmente, lo que nosotros encontramos, es que la presión arterial, a través del tiempo, va a incrementarse, de manera muy importante, con el consumo, de los dos de arriba, versus salina, que no tiene, absolutamente, ningún efecto, un poquito incrementado, cuando estamos dando, el piquete y demás, pero más adelante, ya no tenemos efecto, y en frecuencia cardíaca, encontramos algo, muy parecido, siendo un incremento, importante, que se mantiene, a través del tiempo, especialmente justo, para anfetamina, aunque cocaína, también causa, un incremento importante, aunque después, baje más rápido, porque ya creamos, que el efecto, también es mucho más cortito, y esto podría parecer, no demasiado, es decir, un incremento, del 20% de presión arterial, alguien podría, no sé quién, pero alguien podría, no parecerle demasiado, o 20% de frecuencia cardíaca, pero esto puede llevar, a que un paciente, tenga un evento, cardiovascular fatal, por ejemplo, que tenga, una crisis hipertensiva, y de ahí, un sangrado en el cerebro, por supuesto, con todas sus complicaciones, o a un infarto al corazón, y entonces, estos efectos, de nuevo, son por el efecto simpático, mimético, es como tener demasiado, sistema nervioso, autónomo simpático, para causar también euforia, anorexia, es decir, quitan por completo, el hambre, y de hecho, por eso, y vamos a verlo un poquito más adelante, se utilizan, para pérdida de peso, con todos los riesgos, que esto conlleva, alteraciones gastrointestinales, porque ya sabemos, que la noradrenalina, para el intestino, entonces, pueden causar estos también, pues constipación, reflujo, todas las náuseas, dolor abdominal, etcétera, alteraciones simpáticas, es decir, vamos a tener sudoración, podemos tener ansiedad, podemos tener resequedad, de boca y de mucosas, podemos tener insomnio, ansiedad, todo lo clásico, de tener una tormenta, o una gran activación, del estado nervioso simpático, y por supuesto, también hiperactividad, tanto motora, como psicológica, o mental, digámoslo así, es decir, pensamientos que van muy, muy rápido, hasta el punto, de tener una manía, literal, como si tuviera el paciente, un trastorno bipolar, en la fase de manía, pueden tener lo mismo, los pacientes, sin trastorno bipolar, pero con su consumo, de psicoestimulantes, ¿cuáles son las indicaciones? Ya quedamos que aquí, solamente estamos hablando, de anfetaminas, ni la coca, ni la metanfetamina, va a tener ya, indicaciones médicas, pero las anfetaminas, se pueden llegar a utilizar, para uno, trastorno por déficit de atención, e hiperactividad, principalmente, en la parte de déficit de atención, ya sabemos que hay pacientes, y son poblaciones diferentes, hay pacientes con TDAH, que solo tienen problemas de atención, hay pacientes, que solo tienen hiperactividad, y muchos de ellos, van a tener una combinación, de ambas, entonces, los psicoestimulantes, las anfetas, básicamente, nos van a funcionar, o principalmente, van a servir, para el déficit de atención, porque causan justo, un estado, de hiperconcentración, puede usarse también, para el trastorno por atracón, que es esta patología, en la cual el paciente, no logra controlarse, y entonces, tiene unas comilonas increíbles, consume muchísima comida, ya sea que tenga hambre, o que no tenga hambre, y estas pueden estar asociadas, después, a bulimia, en la que el paciente, se induce el vómito, tiene alguna cosa, para compensar, o puede no asociarse, a otros trastornos alimenticios, y entonces, tenemos un paciente, con un sobrepeso, muy importante, también en pacientes, que tienen obesidad, y sobrepeso, evidentemente, si quita el hambre, puede ayudarle, a algunos pacientes, a perder ese peso excesivo, que también, está dañando la salud, y finalmente, narcolepsia, esta patología, en la cual, las personas, se quedan dormidos, de manera completamente espontánea, sin ningún control, y que por supuesto, puede llevarlos, a tener problemas de salud, por accidentes, y por algunas otras, cosas y consideraciones, la abstinencia, los pacientes, que dejan de consumir, la sustancia rápidamente, también pueden llegar, a tener problemas, es decir, ya que tienen algo, de dependencia, sabemos que suspender, el medicamento, luego, luego, es peligroso, en algunos casos, no va a ser tan peligroso, aquí, como lo es, para algunas sustancias, inhibitorias, como alcohol, u opioides, pero estos pacientes, definitivamente, pueden llegar, a presentar sueño, difícil de controlar, es decir, ahora se quedan dormidos, en todos lados, porque ya estaban acostumbrados, a tener una gran cantidad, de estimulantes, van a tener, una actividad motora, importante, no tanta, o no el mismo tipo, de actividad, que tenían antes, es más como, no se pueden dejar de mover, están un poco ansiosos, como que les hace falta algo, pueden tener, alucinaciones visuales, y auditivas, de nuevo, no tan frecuente, como, la abstinencia, al alcohol, por ejemplo, pero también, pueden llegar, a presentar alucinaciones, confusión, y paranoia, y estas ideas delirantes, de que, alguien, incluso alguien, que los está cuidando, los persigue, les quiere hacer daño, o algo malo, les va a pasar, y pueden llegar, a tener estos ataques, de paranoia, y de agresividad, con las personas, que los cuidan, no todos los pacientes, lo presentan, pero definitivamente, es algo que tenemos, que estar pendientes, cuando estamos manejando, un paciente, que está teniendo abstinencia, a uno de estos, psicoestimulantes, cuáles van a ser, los efectos crónicos, por supuesto, si activamos, el sistema nervioso simpático, todo el tiempo, pues eso nos puede llevar, a que el paciente, tenga infartos, arritmias cardíacas, estos, ambas pueden ser, básicamente letales, y otras cosas, menos letales, como perforación, de tabique nasal, disfunción sexual, depresión y anhedonia, cambios cognitivos, los pacientes, ya no se concentran, etcétera, etcétera, entonces, hoy evidentemente, el efecto crónico, puede ser bastante devastador, para la salud del paciente, y su calidad de vida, y básicamente, esta es la información general, de estas sustancias, tan importantes, estos psicoestimulantes, por supuesto, debemos ser muy cuidadosos, en la administración, cuando lo estamos usando, para indicaciones médicas, y en pacientes, que no lo toman, con indicación médica, también súper cuidadosos, porque, el riesgo de dependencia, es bastante, bastante alto, y finalmente, antes de irnos, quisiera agradecer, a algunos de los miembros, que donan al canal, 1 o 2 dólares al mes, porque nos ayudan, a hacer este tipo de contenido, y compartirlo con todos los demás, este video en particular, se dedicó a, Ferdinand Fernández, Yami Pascasio, María Eugenia, Gelacio García, Doctora Miliz, Laurel de Navarrojas, Farmacia Sociedad de Ecuador, Alicia Pereira, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Obadilla, Luis Ernesto Peraza, Doctora Suena Vidal, y Mike Angelo, Muchísimas gracias, por todo el apoyo, que nos brindan, con esto ahora si terminamos,